Un saludo a toda la comunidad sorda de Florencia Caquetá y demás asociaciones. Como pudieron observar en las fotos y los videos de la Asamblea Ordinaria, en donde se dio informe y balance general del año 2021, asistieron los socios y particulares quienes fueron bienvenidos a la misma por si querían tener información o aclarar dudas respecto a la gestión o información contable de la asociación para la vigencia convocada. Información dada en la Asamblea. Dentro de la asociación, el trabajo no ha sido fácil. Desde la Junta hemos trabajado, organizado la información del balance general, las zonas azules, donde vienen trabajando tanto afiliados como particulares, para que dicha información fuera verídica y clara. Además de contar con los soportes enviados de la DIAN y Cámara y Comercio, para que la información estuviera completa. También el contador diera su informe a los asistentes y estuvieran tranquilos respecto a esta información. Pronto prepararemos otro video en donde contaremos al respecto sobre las reinversiones que se han hecho desde la asociación, el proceso de las zonas azules y de parqueo en las plazas de mercado. Además, los cursos de lengua de señas, en general todas las líneas de trabajo de la asociación. Decir que desde la comunidad sorda seguimos trabajando unidos con el apoyo de socios y algunos particulares que elaboran en las zonas azules. Entonces, si deseas saber cómo apoyar el fortalecimiento de la asociación, espero un próximo video. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!